Porque no puedo mirarte Porque no puedo abrazarte Porque no parece herida Que salga de prisa y me lleva hasta el fin Porque no puedo tenerte Cuando te tengo que verte Que deshago mi vida Y me hundo de prisa sufriendo por ti Solo rica Solo rica De tus amigas que piensan Que eres Dios adivina Solo rica Solo rica De mis amigos que piensan Que nunca serás mía Pero no es cuando se que siente algo por mi Y algún día pienso conseguirte a ti Y el día último es siempre el mejor Me rire solo cuando consiga tu amor Porque no puedo mirarte Porque no puedo abrazarte Porque no parece herida Que salga de prisa y me lleva hasta el fin Porque no puedo tenerte Con otro tengo que verte Con otro tengo que verte Es que deshago mi vida Y me hundo de prisa sufriendo por ti Solo rica Solo rica De tus amigas que piensan Que eres Dios adivina Solo rica Solo rica De mis amigos que piensan Que nunca serás mía Pero no es cuando se que siente algo por mi Y algún día pienso conseguirte a ti Y algún día último es siempre el mejor Me rire solo cuando consiga tu amor Y algún día último es siempre el mejor Bueno no es cuando se que siente algo por mi Y algún día pienso conseguirte a ti Y algún día último es siempre el mejor Me rire solo cuando consiga tu amor Música 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 Música